Para este nuevo año que viene, les quiero decir algo que es muy importante. Si trabajas 12 horas al día, no tenés vida. Si trabajas 6 horas, no vas a lograr nada. Si no trabajas, sos un flojo. Si tenés dos trabajos, estás jodido y necesitado. Si sos un empresario, seguro sos un explotador. Si sos un empleado, vivís para ser rico a otro. Si sos un emprendedor, te dicen que buscás un trabajo serio. Si vivís con tus papás, te dicen que sos un mantenido. Si pagás una renta, un alquiler, te dicen no gastes tu plata. Si quieres comprar tu casa propia, te dicen te vas a endeudar. Si viajas, es porque no tenés compromisos con nada. Si no viajas, es porque no disfrutás tu vida. Si sos gordo, te vas a enfermar. Si sos flaco, creces enfermo. Si vas al gimnasio, seguramente te inyectás. Entendés que vas a ser criticado, hagas lo que hagas. Así que, dejá de vivir para los demás. Tu vida, tu sueño, tu paz interior, valen muchísimo más que los comentarios que la gente haga de vos. ¡Viví tu vida! ¡Viví tu vida! ¡Viví tu vida! Ya soy el cuico y soy terrible, Torreja. Ya soy el comunista Concha Tumare. Un melado culiado, no tenés ningún brillo. Me dejaría tapizado en plomo. Debole, metete el país, cochino culiado. ¡Viejo de la perra! ¿Dónde están los buses de alejamiento para no ir a verte, Concha Tumare? ¡Por qué te han trasladado! ¡Viva! 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 ¡Viva!